La Organización Panamericana de la Salud afirma que hay una ocupación alta de los hospitales en Nicaragua por casos de COVID-19. Una vez más reiteramos que con los datos oficiales que tenemos en Nicaragua no es posible hacer un análisis adecuado de la situación de la COVID-19 en el país. En ausencia de datos oficiales que permitan hacer un análisis adecuado, existen otras fuentes que muestran que hay una ocupación alta de los servicios de salud, en particular de los hospitales. Eso también hay reportes sobre alta transmisión, es decir, un aumento del número de casos y también aumento en los niños y adolescentes, tanto en hospitalizaciones, en reporte de casos sospechosos y confirmados y también de fallecimientos. Todo esto muestra una tendencia que también se está presentando en otros países, así es que no es sorprendente. En las nuevas circunstancias de contagios masivos, la OPS reitera sus recomendaciones y llama a implementar cuarentena y aislamiento. Claramente, la aglomeración de personas brinda una alta oportunidad para que el virus se transmita de persona a persona. Así es que en estas condiciones, en estas circunstancias, nuevamente hacemos un llamado a que la población tome las precauciones que corresponda, eviten aglomeración, eviten aglomeraciones, mantengan la distancia física, el distanciamiento físico en todo momento, usen la mascarilla cuando estén cerca a otras personas y no puedan mantener la distancia física, ejerzan la higiene respiratoria, higiene de manos y cuando tengan sospecha de contacto, implementen cuarentena y si es que son sospechosos de tener una enfermedad vinculada a la COVID-19 o con síntomas de COVID-19, implementen el aislamiento. Es una responsabilidad de todos. Es responsabilidad de los gobiernos de informar a la población cuál es la situación de la epidemia para que la población tome las acciones necesarias y es responsabilidad de cada uno de los pobladores asumir esa responsabilidad y cuidarse a sí mismos y a sus familias.